Una, una metralletica y me dio un tiro, y va pues yo agarré el fusil mío y le... ¿Cuando pasó el problema entonces tú estabas de cuidado o algo así? No, yo estaba jugando videojuego, entonces a él tiró y me tiró así, yo miré para atrás, entonces cuando él fue y me bajó el machete y va, entonces yo le metí la mano. Pero ven acá, cuando tuviste Rambo vestido así, que tuviste esa metralladora, ¿qué tú sentiste? Porque tú saliste corriendo de una vez. Sí, sí, yo me miré medio raro con los ojitos, tú sabes, los muchachos, coño, es el mago que están, cuidado, cuídense de ahí. ¿Tú te guindaste entonces con los dientes? Sí, con los dientes, tuve que afoizar, y entonces el animalito mío cuando le dio ahí bajo boca, dice, no, ese desayuno tuyo, tú sabes, en inglés más o menos, porque tú sabes, el francés, pues nos fuimos ahí mi gente. Hola, ¿qué tal mi gente? Gracias por ver un nuevo video de Cristian. En esta ocasión, mi gente, me encuentro acá con Algenis. Algenis, le dicen el mocho, porque en una pequeña pelea, acércamelo para acá, le mocharon el brazo y él quiere contar esa historia. ¿Viene pa' caray y peta? Ah, no, ahí lo vas a dejar. Vamos arriba, esto orgánico, esto no se va a pasar, no me corte esa vaina por nada en la vida. Mocho, primeramente, vamos a preguntar por qué vino y salió. Venga, vamos a hacer historia entera. Desde el principio, vamos a contar tu historia. Dale ahí. Oye, lo que pasó fue que, tú sabes, estábamos ahí en la esquinita ahí, donde hay una casita, donde hay un plato. Entonces, la casita con el plato, el chamaquito como que se me agrió, tú sabes, y yo con la izquierda le conecté su primer conectazo. Entonces, él vino con un palo, tú sabes, de allá pa' acá, uy. Entonces, como al otro día, como que estaba durmiendo, tú sabes, del mismo sistema que yo le había montado. Y agarró una, una, una metralletica y me dio un tiro. Y va, pues yo agarré el fusil mío y le, le bajé su montona. Entonces, ahí no, tú sabes, entonces yo cogí, cogí ahí a las trece, a jugar videojuego, pues me tiró en el cuello y yo le metí la mano, tú sabes. O sea, después que se llamó un tiroteo, que ustedes llamaron un tiroteo, se tiraron y vaina, él vino con un machete, un colín o algo así. No, tú sabes, en el mismo hotel de seis ahí, cogiendo la hora, la hora de las doce, porque estaban en el plato ahí, él no sabía lo que yo estaba haciendo. Entonces, ya la realidad es que se acercaba y iba a tener sus problemas, porque el chamaquito estaba caliente, tenía su hombro caliente, quería, tú sabes, quedarse en el ron. Entonces, cuando ya el ron vino a los machetazos, el chamaquito dice, oye, si tú eres de esos tenis, vete con esos tenis de ahí, porque nosotros le vamos a echar el pie ahora, pa' que él pase esa esquina y nos resuelva bien a nosotros, que no nos va a venir con vueltas, con vueltas atrás, tú sabes, entonces... Ven acá, ven acá. Cuando pasé el problema, entonces tú estabas de cuidado o algo así. No, yo estaba jugando videojuegos, entonces a él tiró y me tiró así, yo miré pa' atrás. Entonces, cuando él fue y me bajó el machete, entonces yo le metí la mano, le forcejí un poco, tú sabes, le metí la otra, pa' que se aplome. Entonces, ahí hubo sangre, tú sabes, y casi me desmayo. Ahí mismo, en la esquina caliente, le hay. Ven acá, entonces, fue de cuidado tú jugando, que él te agarró. Y tú, pa' que no te cortara el cuello, tú metí la mano. Metí la mano. Ven acá, y... ¿Qué tiempo hace de eso? Eso hace ya cuatro meses. ¿Cuatro meses? Dile la verdad, manín. No, porque tú sabes que no se puede mentir. Ya, porque las horas pasan y los días vienen y todo el mundo maquinando. Pero a mí me dicen que son cuatro años, di que de eso. No, eso no, eso pueden hacer 70 años de eso, porque yo tengo 70 años. ¿Cómo? ¿Cómo tienes? Tengo 70. Sin gusto, porque yo no te voy a decir que tengo 25, ni tengo 3, pero son 70 años que yo tengo. Ven acá, entonces... Moche, entonces ven acá, Moche. Yo dije que tú también eras artista, dije, una vez, ¿verdad? Sí, sí, yo era artista. Yo en aquella vez, yo reunía un grupo de 70 machetes y me plantaba alante de ellos, tú sabes, improvisar, hacerle sistema. Entonces ya, el que venía con besos, nosotros le quitábamos su beso, se lo metían y lo mandábamos macheteado. Entonces, vamos a tirar un verso de eso que tú sabes. Entonces, dale, tírale, tírale. Vamos, vamos allá. Oye, esto sonó porque todo el mundo quiere la burrita. Tú sabes que esta vaina vino de la prerita. Si tú quieres la vaina, yo tengo la corrita. Y la pura, la vaina de la fita. Moche, Moche, ¿a qué tú te dedicas? ¡Es mentira! ¿A qué tú te dedicas? Bueno, aquí nos dedicamos la realidad a 25, a darle 10. Pero la realidad a la realidad. Pero, 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 ¿cómo a 25 y a darle 10? Oye, lo que pasa, ustedes saben que la ventana es muy peligrosa y los muchachos siempre tienen dos cosas, que es a nivelarse a nivel de los muchachos. Ustedes saben que quizás él no analice bien, pero la ventana le deja a los 25 y ustedes saben que él no va a pedir. Entonces, ¿cómo es? Entonces, tú te dedicas a los 20 y a los 10, pero explícame bien de qué es el trabajo, ¿qué es ese trabajo? Bueno, ese trabajo significa que si tú tienes una patana y necesitas una ayudita, yo te puedo ayudar con la mía. Si tú quieres ir frente, que yo tengo, que está bien fuerte, para bajar cualquier cosita, aflojar cualquier cosa, yo te lo empresto con algo de dinero. Tú sabes que lo esperamos, porque nosotros no tenemos con qué mantenernos. ¿Ustedes los 25 y los 10 son de qué? Eso viene siendo de la merienda. ¿Puede los tigres que te dan esos cuartos cuando te ven? Toma los 25 y toma los 10. No, eso viene siendo como... Ajá, más o menos. ¿Cómo es, cómo es? Tírale 10 y mucho. ¿Así que dicen los tigres cuando él llega? No, no, cuando él llega a los bloques, tú sabes, dale 10 y mucho y dale 5. Ellos le llegan como los tigres a uno, tú sabes, y lo despiertan así. Entonces, ellos despiertan, tú sabes que la pila tuya se descaiga y no coge más ni rueda más. Eso es el que hay carro cuando tú lo aceleras, que si tú no te quedas con el motor del mocho, ¿cómo tú vas a llegar a la acera? Ven acá, ven acá. Cuando tú viste a Rambo, me dijeron a mí que tú saliste corriendo en el callejón. Cuando tú viste a Rambo. Me dijeron, oye, cuando yo era chiquito, a mí me dijeron que Rambo era uno de los que compraban aquí en el colmado. Pero ven acá. Cuando tú viste a Rambo vestido así, que tuviste esa ametalladora, ¿qué tú sentiste? Porque tú saliste corriendo de una vez. Sí, sí, yo me miré medio raro, con los ojitos, tú sabes. Los muchachos, coño, es el mago que están. Cuidado, cuídense de ahí. Desde el que vio, desde el que vio que nos pillamos, que vivíamos por el callejón. Un viaje tigre se almaron. O sea, se salían corriendo. Porque estamos en un bloque calentón. Cuando da la presión, tú sabes que el plástico está ahí y el desayuno no te va a pensar que voy para mi casa, que me voy a transear. Mentira, él subió ahí. Fue ya terminado. Acuérdate que él salió de una lagartija. Y tú sabes que los lagartijanos... Espérate. El platico, aquí menciona mucho el platico. Es un plato donde los tigres se reúnen ahí hacia avería. Sí, oye lo que pasa con eso. Que a nivel también, que estaban anivelando el plato. Dicen que estaban tirando ese plato así como para llenarle la calle. Entonces ya el brillo del sol no dio la batalla, sino que dio para acercarse. Entonces cuando se secó, ahí fue que ustedes hicieron el plante, que eso se quedaba ahí, el platico para la vuelta. La fuesecita para la vuelta. Para cualquier... Ahora, ve acá, ve acá. Yo siento como que él demente no está muy bien. ¿Cómo tú estás demente? Yo más o menos, porque tú sabes que me enganché de ahí, de los dientes. Ahí adentro. Había un alambre, yo me tiré a buscar una pelota y de la dentadura que no la tengo. Esa dentadura que yo la tengo así. Eso fue el alambre, aguantado ahí. Yo tuve que hacer... ¿Tú te guindaste entonces con los dientes? Sí, con los dientes. Tuve que afoizar. Y entonces el animalito mío cuando le dio y bajó boca, dice, no, ese desayuno es tuyo. Tú sabes. Digo, yo la crees. Es verdad que eso es tan fuerte. Dice, no, pero soy yo que tengo medicina. Y ya, tú sabes que el carro es lo que el mal es traer. Entonces ahí pudimos lograr traer los dulcitos y la cosa. Tú sabes. Ve acá, ¿y tú antes no rompías de que según dices los tigres aquí, vaina? No, yo no rompía. Yo no hacía nada de eso. Lo que pasa es que tú sabes que a veces los muchachos tienen que esperar dos semanas para subir para acá arriba, pues ellos se tiran en el mismo mes. Entonces la mata cuando se madura la sojita, lo que nos echa es el aguacero y lodo. Vean, que ahí ¿qué tipo de mata son esos? Esto viene siendo un poco llamativo porque cuando tú... Ya, hálame eso, hálame eso. Oye, ese soco, la realidad, tiene dos dientes. Uno que va a salir así, derecho para acá, que te va a chupar por este lado y otro que te va a chupar de ese lado, pero te tienes que a nivelar así para que las manos vengan así y se agarren así. Tú sabes que no tiene goma y no tiene hueso. ¿Qué tiene así? Y agarre, agarre, no hay más, así. Así como... Claro, como hoy tenía... Como hoy tenía el puño, porque tú sabes que el puño te va a golpear la cara. Ven acá, diga que las mujeres con eso tú le resuelves. Ah, sí, las mujeres tú sabes que cuando van caminando y ahí diga que va y va haciéndole así. Entonces ellos creen que es la tierra que está arrascando. Esto está lleno de gente aquí, mujer. O sea, gente. Yo no sabía ni qué hablar de tanta risa que tengo. Oye, los cordones de los pies, los cordones de los pies. Amarra, amarra. Hay 25, pero amárralo ahí. Hay 25. Amarra, amarra. Pa' que lo que, pa' que lo que. Oye. Pa' que lo que. Oye, que lo que. Que no estamos atrás si no es alante. 25, claro, pues tú sabes que no puedes de darle los 25. Lo va a transear. Pues sí, manito. Y esa fue la fellecita que nosotros lo actualizamos. Porque tú sabes que ellos no saben ni manejar, menos. Uno tiene que decirle, vea, métese por aquí, hágame esto así. Porque esto le va a quedar bien a él, esto no le va a quedar bien a usted. Entonces usted cuando venga a jalar, usted lo va a jalar, patrón, usted lo va a sentir que es vida que tiene. Y usted hasta 100 pesos le regala cuando lo vea. No, porque tú sabes. Que flow él. Es mentira. Es mocho en la casa. Mocho, un consejo que tú me tengas a la juventud para culminar con la entrevista. Dale ahí. Oiga, yo le aconsejo a ustedes, los menores, que no coman nada del suelo. Oye. Pues que ustedes saben que ya uno anda ahí, no, la realidad, porque ustedes saben que a veces uno le dice una cosa y ustedes no quieren entenderle el plástico, porque uno trabaja por su plástico y la cabeza de uno necesita la acción para poderle montarle el español, porque ustedes todavía no saben hablar español. El inglés, por lo menos. El inglés, más o menos, porque tú sabes el francés, guapa batupi. Pues nos fuimos ahí, mi gente. Repitan conmigo los menores, vengan todos para acá que salgan, vengan, vengan. Ven, dale. Dale para allá, Cris, también. Vamos aquí, para acá, ¿para dónde que va? C.B, dale ahí. Cristian Bray. Cristian Bray. A la combinación. A la combinación. Ellos la saben ya.